Que la educación empiece en el hogar es una verdad incuestionable, pero no solo empieza, también debe construirse y relacionarse con la educación que se recibe en el colegio y con los otros actores que hacen parte del proceso educativo. Si todos aportamos cada uno desde lo que nos toca, la calidad de la educación mejorará y los beneficios se notarán en la educación que reciben nuestros hijos, sobrinos o nietos y también en el país entero. Este es el tema de la semana en Escuela Colombia. Quédense con nosotros para saber cómo pueden ustedes, allá en sus casas, aportar a la educación de nuestros niños y jóvenes. La educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país no es una responsabilidad exclusiva del gobierno, es una responsabilidad de muchos actores, entre ellos y el más importante de todos, el de la familia, porque los niños, las niñas, los jóvenes socializamos en primera instancia en un entorno familiar. El gobierno, las instituciones, la escuela, por decirlo de una manera general, colaboran, somos corresponsables en ese trabajo. Pero depende definitivamente de la familia, es el primer espacio en el que yo aprendo a ser responsable, respetuoso, colaborador, honrado, ordenado, solidario, en el que yo aprendo a ser todo eso. La familia y la comunidad pueden y deben aportar a cumplir con ese reto que tiene Colombia, que es que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan una educación de calidad. Entonces, por eso es que para Colombia y para todos los que somos papás y mamás, que nuestros hijos se eduquen y se eduquen bien, tiene que ser un primer derecho por el que tenemos que velar. Cuando yo como padre de familia me comunico con el profesor, sea a través de un celular, sea a través de un correo electrónico, sea a través de una nota en la agenda o en el cuaderno, yo estoy aportando como familia a la calidad educativa, sin que yo tenga que saber de física, química o nada de eso, no importa que yo no sea muy avesado en el tema, pero sí que yo cumpla mi responsabilidad como acudiente, como padre, madre de familia de ese hijo, de esa hija. Eso permite que realmente, no solamente el rendimiento académico, que nos preocupa tanto a muchos papás, sea muy bueno, sino también que a la vez haya una sana convivencia escolar. Todos los sectores debemos entender que la calidad de la educación es cuestión de todos. La ley 1098-2006, que es la ley de infancia y adolescencia, habla de la corresponsabilidad, donde dice que somos familia, Estado y sociedad quienes debemos velar por nuestros niños. En lo que tiene que ver con la calidad de la educación, es impensable que un niño pueda educarse bien solamente con la responsabilidad exclusiva de los padres, o solamente del colegio, o solamente del Estado. Realmente tenemos que entender que somos todos. Y en esa medida, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación Nacional? Nosotros estamos difundiendo en todo el país las normas que están diseñadas para este fin. Los decretos, las leyes, la constitución, toda esta base normativa que nos permite a nosotros trabajar con las familias, pero no solo con las familias, sino sensibilizar a las secretarías de educación, a los directivos docentes, a los orientadores, a los docentes, de la importancia de abrir las puertas del colegio, de abrir las puertas de la escuela para que llegue la familia. Y si es preciso de buscar espacios neutrales en los que yo pueda decir hay familia y hay escuela trabajando en un espacio que no necesariamente es del colegio. Es entender eso, y lo conecto nuevamente con la corresponsabilidad, entender que en esas posibilidades de espacios y de escenarios diferentes de encontrarnos, nosotros podemos trabajar conjuntamente para hacer de la calidad educativa una apuesta común, escuela y familia.